La bronquiolitis es una de las afecciones más frecuentes desde que comienza en invierno y afecta principalmente a bebés y niños. Estuvimos en el Hospital Municipal y conversamos con uno de los nuevos pediatras, el doctor Emanuel Sánchez. Todo en este informe especial. En este momento, en esta época invernal, la patología prevalente y la que más nos preocupa a los pediatras es la bronquiolitis, la dificultad respiratoria en pacientes lactantes, sobre todo en menores de 6 meses, pero que abarca también en términos generales hasta los 2-3 años. Eso es lo que ocupa la mayor parte de nuestro tiempo y nuestra mayor preocupación. En general, todas las bronquiolitis empiezan con un poco de catarro, con síntomas respiratorios altos. Y la preocupación, lo grave, comienza 2 o 3 días después del inicio de estos síntomas respiratorios altos. Lo que a nosotros más nos preocupa es la agitación. La tos es un síntoma común al catarro o a los resfríos y que no nos preocupa, pero sí nos preocupa mucho la agitación. Esto es muy notorio en los pacientes de esta edad porque se empiezan a marcar las costillas cuando respiran, porque el abdomen empieza a moverse de una forma inusual para su edad y porque si bien los lactantes respiran a una frecuencia respiratoria más alta que los adultos, cuando están con una afección respiratoria baja, con una bronquiolitis, esta velocidad se aumenta inclusive más. Entonces eso es lo más notorio, son chicos que dejan de estar activos, despiertos, atentos para empezar a estar más pasivos y solamente concentrar la mayor parte de sus esfuerzos en tomar aire. Sobre todo en lactantes y en niños recién nacidos, lo más importante es concurrir a la consulta para que el médico pueda auscultarlos, para que pueda escuchar sus pulmones y a partir de ahí dar pautas de alarma, pautas de consulta para que el padre vuelva a la consulta o bueno, si en caso de que ya esté cursando una bronquiolitis, se inicia el tratamiento lo antes posible. La vacuna antigripal pediátrica funciona realmente muy bien, lo que pasa es que la vacuna antigripal cubre un virus de una gama de un montón de virus que pueden producir estos síntomas similares a una gripe. La vacuna lo que cubre es justamente el virus de la gripe, que es el virus más grave de todo este grupo de virus que te estoy hablando, porque sobre todo, además de, bueno, como ya sabemos, por la epidemia de gripe que hubo hace unos años, el virus de la gripe favorece la coinfección con otras bacterias y entonces provoca síntomas más graves. La vacuna funciona muy bien evitando el virus de la gripe, pero no evita algunos otros virus que son los que la mayoría de los pacientes tiene cuando tiene estos cuadros gripales y de resfrío. No estamos de acuerdo nosotros con la automedicación, favorece la resistencia bacteriana, además de que aumenta los costos, puede traer efectos adversos para los pacientes. Si estamos de acuerdo con la automedicación respecto de la fiebre, por ejemplo, el uso de antifebriles para bajar la fiebre hasta que el paciente llegue a la consulta, en eso estamos perfectamente de acuerdo. Es una tortura tener a los pobres chicos con fiebre, entonces sí aconsejamos el uso de antifebriles como paracetamol, ibuprofeno, para bajar la fiebre de los niños hasta que puedan llegar a la consulta.